Es un verdadero misterio lo que pasó aquí en la zona de Villa Crespo. Hay tres policías que ahora están detenidos esperando justamente que la justicia resuelva su situación, si es que realmente hubo un exceso en su accionar o no. Pero yo les voy a mostrar, este es el lugar donde ocurre todo. Justamente aquí los policías vinieron en un patrullero a chequear que la oficial que estaba de consigna estuviera obviamente en su lugar de trabajo. Cuando estaban aquí parados había un auto que estaba estacionado en doble fila. La policía que estaba afuera le va a decir al conductor que se mueva, que no podía estar parado en el lugar donde estaba. Bueno, allí se da cuenta que esta persona no estaba bien. Al parecer, y esto es lo que se está investigando, ya dentro del auto esta persona tenía una herida en la zona del estómago y estaba sangrando. Pero no respondió a la advertencia de la policía. Inmediatamente, sin decir nada, se bajó del auto, vino hasta el patrullero que estaba estacionado aquí haciendo esta dirigencia y atacó con una navaja al policía que manejaba ese patrullero. Ahí empezó una secuencia que todavía se está investigando y se está analizando a través de las cámaras de seguridad de todos los edificios que hay en la cuadra. Se escucharon varios disparos. Primero, el del oficial que fue herido en el brazo, que lo llegó a ver y llegó a poner su brazo delante de su cara para no ser herido justamente a la altura del cuello. Después, esta persona recibió dos disparos de la otra policía que estaba dentro del patrullero. Esos disparos le pegaron en el cuerpo, se cae. Este hombre se levanta y quiere, obviamente, seguir atacando a los oficiales hasta que recibe dos disparos más, aparentemente, a la altura del pecho, efectuados por la policía que estaba justamente en la calle trabajando de consigna. Allí es donde este hombre muere. Obviamente, después empieza todo el movimiento de llevar al policía herido al churruca y demás. Pero lo que se está investigando a esta hora es saber, Por un lado, si hubo un exceso en la reacción de los policías a hacer toda esta cantidad de disparos que yo les contaba. Hay algunos vecinos que dicen que escucharon hasta cerca de 10 disparos. Pero también están viendo si el policía y la persona que los atacó se conocían. Si había algún vínculo, si había alguna relación o simplemente se trató de una persona que no estaba en sus cabales. Sí, escuché el primer disparo cuando me avisaron que había un tiroteo acá afuera. Me asomé y vi al tipo ahí tirado del piso, queriéndose levantar y queriéndose ir agrediendo al oficial. ¿Viste un policía agredido, herido? Sí, lo vi sangrando en la mano. Ahí fue donde se quiso levantar y le empezaron a seguir disparando. Fueron como cinco disparos más. ¿Un varón y dos mujeres fue eso? Un varón y dos mujeres, sí. Se veía la mujer medio nerviosa, como que estaba ahí, no sabía qué hacer. Más o menos cuando fue, se fijaba en el auto y todavía estaba apuntando con el arma. ¿Él tenía un cuchillo en la mano, este hombre? Tenía un cuchillo, sí, sí. Llegué a ver que sí tenía un cuchillo. ¿Cuántos tiros escuchaste? Porque se hablan por lo menos de cuatro o cinco, pero hasta de más. Sí, para mí fueron seis. Sí, sí, el primero fue uno, después fueron como cinco. Y este hombre, incluso herido de bala, ¿podía seguir atacando? Claro, sí, se seguía levantando. Después de los cinco tiros, quería seguir levantándose. ¿Decía algo? ¿Gritaba? No escuché nada, pero sí gritaba, gritaba, explicaba cosas. La verdad, no te sabría qué decir. Pero como diciéndole algo a los policías. Sí, diciéndole algo a los policías, sí, sí. ¿Como una especie de pelea, una especie de discusión? Puede ser de alguna discusión, sí, sí, sí. ¿Las viste nerviosas a los policías? No, no, muchas. Sí, sí, sí. Una estaba atribuando, yo la he atribuado. ¿Y las que disparan son dos distintas? Dos distintas, sí, sí. Los tres dispararon. ¿Los tres policías? Sí, los tres policías. Sí, están rodeados y para empezar a que no se levante, conseguiría levantar, ahí fue. El hombre quedó muerto acá en el piso, después de los cinco disparos, sí. Sí, sí, quedó ahí, ahí no va.